Hola, badevadenses, ¿cómo están? Yo soy Máfer Covarrubias, es un gusto saludarlos y en esta ocasión nos encontramos grabando aquí en estudio para platicar con Checo Escoto acerca de Green Race, sembrando la semilla de un mejor futuro. Checo, es un placer recibirte, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, a todo, Aro, muchas gracias, Máfer, por invitarnos. Badeva, buena onda por la difusión, aquí estamos a sus órdenes. Checo, platícanos, por favor, ¿qué es Green Race? Green Race es una carrera con causa que estamos haciendo ya la segunda edición aquí en Rivera, Nayarit y bueno, pues primero que nada la carrera para divertirse, pasarla padre, con la familia y también generar unas causas ambientales. ¿De qué manera estamos apoyando si nosotros participamos en Green Race? ¿Cuáles son estas causas que se apoyan? La primera es la reforestación de especies endémicas, básicamente son árboles en zonas urbanas, después viene siendo la limpieza de playas, pero no nomás de arriba, sino también por la parte de lo que es el fondo de los océanos, ¿no? Toda esa basura que llega en los ríos, que llega con las lluvias y pues ya no la ves, pero pues ahí está. Y por último es una generación de unos videos con conciencia ambiental. Dime, ¿cuándo es la carrera, a qué hora, en dónde y cómo podemos inscribirnos? Claro que sí. 26 de febrero es el domingo, hay que estar a las 7 de la mañana. El lugar es increíble, es dentro del condominio Maestro Flamingos. La salida y la meta es ahí en el Hotel Zamba. Se llevan con el simple hecho del boleto, ya una licra súper padre, de muy buena calidad, Dry Fit. Se llevan una medalla también, greenrace.com.mx. Ese es un enlace directo para escoger desde ahí el tamaño de lo que es el uniforme, perdón, la licra. Escoges también la categoría porque tenemos dos, la de 9 kilómetros y la de 3. Es abierto a toda la familia. Perfecto. ¿A qué redes sociales podemos seguirlos también para estar al tanto y estar pendientes de la información que estén compartiendo? Claro, pues igual Green Race, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Checo, pues muchísimas gracias, reiterando la invitación a todos nuestros badevadientes de este próximo 26 de febrero. Green Race, una carrera con causa, sembrando la semilla de un mejor futuro. Ahí nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a compartir esta información. Gracias, ahí nos vemos.